El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, propuso al gobierno federal cambiar los salarios de directivos por la liberación de plazas de tiempo completo para profesores y así reducir el 90% de docentes con nombramiento de asignatura en las prepas de la UDG. Así lo declaró en el acto de toma de protesta de los que serán directores de las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior para el periodo 2019-2022, con quienes se comprometió a resolver las necesidades de cada escuela preparatoria que tienen presencia en prácticamente todo el estado de Jalisco. Que el gobierno federal lo que nos reclaman las universidades es que los directivos ganan mucho y los profesores de asignatura no. Y yo lo he dicho, yo le pongo al presidente de la república mi salario y todo el tabulador directivo que el gobierno se da a los días cuánto quieren que ganemos los directivos de esta universidad, a cambio de que no haya una preparatoria con el 95% de profesores de asignatura. Le cambio las plazas de tiempo completo que nos hacen falta por mi salario y el de todos los directivos. El encargado de la toma de protesta fue el recién nombrado director general del Sistema de Educación Media Superior, César Antonio Barba. De testigo, el rector general dijo a los nuevos directores de prepas que esta gestión tendrá la misión de dotar de más recursos a las escuelas preparatorias. De entrada, con la política de austeridad, con el recurso de las 50 camionetas asignadas a rectores que fueron vendidas, se entregará el primer capital para que las escuelas preparatorias resuelvan sus carencias más urgentes. Cuente conmigo, que planeemos juntos, que ordenemos todo, que tengamos diagnósticos muy claros, que sepamos muy bien qué le duele a cada preparatoria y que tengamos claras las prioridades de por dónde empezar. Porque si las necesidades de cada preparatoria podrán ser cientos de millones, hay que saberlo. Pero también necesito que ustedes me digan cuál es la 1 y cuál es la 10 y empecemos a trabajar. De inicio, ahí está la primer suburban de rector para cada preparatoria y que sea el primer capital semilla de mucho presupuesto que tenemos que conseguirle a todos ustedes. En total fueron 71 los nombramientos de directores y directoras de prepas que se entregaron. 22 corresponden a las escuelas de la zona metropolitana y el resto a las regionales distribuidas en todo el territorio jalisciense. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.